Vamos a tomar, los amigos quieren festejar, los borrachos nos vamos a apuntar. Vamos a tomar, los amigos quieren festejar, los borrachos nos vamos a apuntar. Estamos todos reunidos, no se poten los amigos, con el vacilo nocturno ya la sed nos ha invadido. Justemos las monedas pa' comprarnos unos vinos, una promoción de bocamiento, otros cerros y un guiro. Los borrachos, buena onda, es lo que siempre he compartido, es la buena y es la mala, un rocido pa' dar frío. Los amigos curan muy a lo que siempre han entendido, por si tienen sus problemas, compremos otro vino. Vamos a tomar, los amigos quieren festejar, los borrachos nos vamos a apuntar. Vamos a tomar, los amigos quieren festejar, los borrachos nos vamos a apuntar. De noche cuando estamos vivos, estilo clandestino, su boca y su vino, no seré ejemplo pa' tu hijo. Te lo digo al tiro, sí, pues sí, después termino con el hipo. No puedo, no me complico los vicios, mis discípulos y listo, se arma la weá. A la concha de tu mare a rapear, la vida no ma' pa' cero a otro lugar, me mantengo con lo legal. La bohemia, mi casa, mi hogar. Los amigos de siempre se cuenten que nadie lo crea, llamamos a los pilotos pa' que vengan a vacilar la pea. Cache, Lorea, es de siempre haciendo jugo, no es el jugo suco, es el jugo del curawea seco como escupo. Es escupo cuando uno que fuma, que fuma, que fuma. Si vienen a paquear, echemosle la culpa a la bruma. Fuma, que fuma, toma, que toma, de más chile no vino. Y si ese culiao no toma, a qué chucha vino. Vivo a fumar, lo importante es disfrutar, pero da la capa y la caicé. Así que, ¿qué le haces? La golpeé. Lo que tenía pa' la semana, ya me lo fumé, ya falta después. Vamos a la bota y vos la tomo. Te acuerdo que salta la money, pero no preguntes cómo somos los que somos. Los de la tomadera, decimos que esto es frío y terminamos sin polea. Vamos a tomar, los amigos quieren festejar. Quieren blanco en el par, los apuntar. Pa' mi compadre una vida, los amigos quieren festejar. Los blanco en el par, los apuntar. En la casa del perro.